¿Cómo desatar bendición en vez de dolor? ¿Cómo convertir una traición, una herida, un golpe en la vida, causa seguramente el rencor, en una bendición? Esa es la fórmula que todos querríamos tener, ¿verdad? ¿Cómo convierto un dolor en bendición? En dos dramáticas escenas, David ejemplifica cómo dar gracia a la persona que no hizo otra cosa más que darnos dolor. Gracia a la persona que lo único que buscó fue darte dolor. Gracia significa regalo inmerecido. Y vamos a 1 Samuel 24, del 1 al 4, vamos a ir desmenuzando esta historia apasionante de David. 1 Samuel 24, David perdona la vida de Saúl en Engadi. Dice así, En la cueva entró Saúl en ella para cubrir sus pies y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, He aquí el día de que te dijo Jehová, He aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él porque es el ungido de Jehová. Lejos de David sentirse orgulloso, se arrepintió de lo que hizo. Luego David se para fuera de la cueva con el trozo de tela de la prenda de Saúl en la mano y grita, pude haberte matado y no lo hice, Saúl. Saúl ya estaba lejos ya, con tres mil hombres. Sale David de la cueva y dice, Saúl, Saúl. Y se dan toda la vuelta asustado y David sale. Mira Saúl, pudo haberte matado. Acá está tu manto y así la habrá aplicado, ¿verdad Saúl? Y estaba roto efectivamente, estaba cortado. Mira, te estuve tan cerca, que en vez de tu tela pudo haber sido tu cuello. Y no lo hice. ¿Dónde está eso? Versículo 7. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantase contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. También David se levantó después. Y saliendo de la cueva, Dios voces, gritó, detrás de Saúl diciendo, mi Señor, el Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra. Hizo reverencia. Imagínense, Nambuco. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira David, procura tu mal? Dices, he aquí, han visto hoy tus ojos, como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matasen. Pero te perdoné. Te perdoné. Porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, Padre mío. Atiéndanle como le decía David al asesino de Saúl, al loco de Saúl. Padre mío. Mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. Saúl mira hacia arriba, pasmado, y se pregunta en voz alta. Versículo 19, vamos al versículo 19, vamos a adelantar la historia. Porque, miren lo que le dice Saúl. Porque, ¿quién hallará su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? O sea, Saúl le está diciendo, yo no hubiera hecho eso. Dice así, Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. ¿Quién perdonará a su enemigo si tiene la oportunidad de destrozarle? David lo puede hacer, y no una, varias veces. Ahí se dio un patrón de conducta. No fue un momento nomás de David donde él quiso agarrar y agraciarse con el rey. No, fue una de otras oportunidades donde David pudo haberle matado. Solo unos capítulos más adelante, Saúl vuelve a perseguir a David. Y David, una vez más, actúa con astucia. Primera Samuel 26, 5, vamos. Dice así, y se levantó David y vino al sitio donde Saúl había acampado. Y miró David el lugar donde dormían Saúl y Abner, hijo de Ner, general de su ejército. Y estaba Saúl durmiendo en el campamento y el pueblo estaba acampando de alrededor de él. Miren, le voy a ejemplificar. El rey, el rey, no, era como el rey ahora que de su oficina manda hacer las cosas. No, el rey era el primero en ir a pelear. Cuando llegaban a un campamento, y el rey inclusive era el trofeo. Si vos le matabas al rey prácticamente perdían después ya. Es como el juego de ajedrez. No sé si me explico, el que sabe el juego de ajedrez va a entender. Le mataba al rey y terminó la partida aunque tenga más jugadores. Y cuando el rey se acostaba a dormir, una estrategia de protección de guerra, de su servicio secreto, era así. El rey dormía aquí, al lado el general, que también era una pieza fundamental del ejército, y empezaban a hacer anillos. Coroneles, capitanes, sargentos, y dormían alrededor. O sea, era un campo, imagínense, tres mil soldados durmiendo alrededor tuyo. Y el más importante, que era su general, al lado suyo, protegiendo a su rey, y el rey en el medio. O sea, dice, y dormían alrededor de tres mil personas. No tres mil personas nomás, tres mil soldados. Vamos a ver. David, pues, y Abizahí fueron de noche al ejército. Y es aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra en su cabecera. Claro, para agarrar rápido, si es que le querían atacar. Y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Vuelvo a repetir. Entonces, dijo Abizahí a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora, pues, déjame que le hiera con la lanza, y lo enclavaré en la tierra de un solo golpe, y no le daré segundo golpe. Escúcheme bien. Ya saben ya cómo estaba el general, el rey. David entra con Ander, que era uno de sus manos derechas. Y él dice, shh, 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 shh. Tendido Saúl. Su lanza. Y Ander le dice, ya llegamos, mi rey. Aquí está, ¿verdad? Ahora sí, porque escuché lo que pasó en la cueva. Mi rey, Dios te entregó en tu mano. Yo le voy a clavar de un solo golpe. ya no quería más darle la opción a David porque tenía miedo otra vez que recule ¿me explico lo que yo hiciera? y vamos a matarle una vez por todas y terminó vos no te estreses yo sé que vos le querés es familia política yo le voy a matar yo Dios te entregó otra en tus manos ¿entiendes verdad? pero David lo detiene en lugar de matarlo toma la lanza de Saúl y su jarra de agua y se va del campamento entonces desde una distancia segura despierta Saúl con su anuncio versículo 23 dice así y Jehová paga a cada uno su justicia y su lealtad pues Jehová te había entregado hoy en mis manos mas yo no quise extender mi mano contra el ungido de Jehová una vez más David perdona la vida a Saúl una vez más David muestra su mente colmada de Dios le dice Saúl mira mira tu lanza y tu jarra estuve al lado tuyo entré y salí nadie se dio cuenta te pudo haber matado nuevamente te perdono la vida segunda vez no te das cuenta te estoy dando gracia cuando vos me querés dar muerte ¿cómo David lograba ser así? este no es que le dijo tontito le hizo una opinión mala en las redes sociales le quería matar a pesar de haberle perdonado porque el capítulo que estamos leyendo ahora es más adelante a pesar de haberle querido matar le perdonó y el otra hipócritamente le dijo ay que buena onda eso David veníamos a ser amigos no le dijo David otra vez después de un capítulo le quiere matar otra vez de nuevo pero ¿saben cuál fue el escrito de David? como dije hace rato el corazón y la mente de David estaba colmada de Dios ahora te pregunto ¿quién domina los pensamientos de David? versículo 23 y 24 vamos a ver otra vez escuchen lo que le dice y Jehová uno pague a cada uno su justicia y su lealtad pues Jehová dos te había entregado hoy en mi mano mas yo no quise extender mi mano contra ti el ungido de Jehová tres y he aquí como tu vida ha sido estimada preciosa hoy a mis ojos así sea mi vida a los ojos de Jehová cuatro y me libre de toda aflicción ¿quién domina tu mente? en dos versículos cuatro veces le nombra a Dios David diciéndole no soy yo es Dios vos sos cristiano o cristiana en serio Jehová Jehová es el que domina totalmente la vida la voluntad y la mente de David a nosotros nuestra vida cotidiana pensemos en aquella personas que que nos causa dolor una cosa es querer bendiciones para nuestros amigos o gente a la cual amamos claro ¿cómo no vas a querer que esas personas sean bendecidas? pero ¿querer bendiciones para aquellos que nos causan dolor? usted podría pensar un ratito pon en tu mente aquella persona ¿querrías bendiciones para ella? quizá algunos sí increíble están dotadas de ese don de misericordia pero hay otros que no lo estamos escucharon lo que dije que no lo estamos a mí no me es fácil yo tengo que morir todos los días pero ya no vivo yo sino Cristo vive en mí es otro tema y creo que somos la mayoría ¿no sería difícil perdonar a nuestros Saules? va a ser muy complicado podemos perdonar cosas leves ofensas una vez podíamos dejar pasar cositas menores pero el delito grave el ofensor reiterativo consecuente el Saúl que se apodera de nuestra juventud de nuestro sustento trabajo de nuestro sueño de nuestra familia de nuestra salud si ese Saúl que citamos recién buscaba refugio en su cueva o si se hubiera recostado a dormir a sus pies ¿haría lo que hizo David? ¿podría perdonar al malvado o malvada que lo lastimó? atienda lo que decida atienda bien lo que piensa y diga como dice Job 5.2 anote no hace falta que busquen dice el resentimiento mata a los necios la envidia mata a los insensatos la venganza fija su atención en las circunstancias más desagradables bueno está pensando en algo lindo cuando vas a vengarte congela su corazón en momentos dolorosos de su pasado eso es lo que quiere mirar realmente congela y revive su dolor lo hará mejor persona te hará mejor persona de ninguna manera eso lo destruye todos los días ojo por ojo se convierte en trabajo por trabajo reputación por reputación ¿cuándo va a terminar eso? sencillo termina cuando una persona imita la mente de David dominada totalmente por Dios enfrentó a Saúl como enfrentó a Goliat orientándose hacia Dios y a lo que él podía hacer cuando sus soldados en la cueva exhortaron a David a matar a Saúl fíjense quien ocupó el pensamiento de David 1 Samuel 24 6 que está ahí mismo dice y les dijo a sus hombres que el Señor ya lee la NBI que me gusta como dice acá que el Señor me libre de hacer al rey lo que ustedes sugieren no puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor hijo el psicópata Saúl era el ungido del Señor porque era Don Valle no estaba bien de la cabeza quito estaba lean la vida de Saúl en la segunda oportunidad cuando Saúl dormía David también mantuvo su creencia no lo mates exclamó David cuando le dijo yo le voy a clavar la lanza quien puede impunemente alzar la mano contra el ungido del Señor en seis ocasiones diferentes escúcheme bien en seis ocasiones diferentes llamó David a Saúl el ungido del Señor podemos pensar en alguna otra forma como podría haber llamado David a Saúl a mi me vienen muchos cerdo asesino psicópata loco malagradecido me vienen muchas formas de llamarla a Saúl pero David le llamó el ungido del Señor descansa en Dios él es el juez justo David entendió esto y dijo en primera Samuel 24 12 y 15 escúcheme bien 12 y 15 yo leí la NBI dice así que el Señor juzgue que el Señor juzgue entre nosotros dos que el Señor me vengue de usted pero mi mano no se alzará contra usted 15 que el Señor quien juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos que examine mi causa y me defienda y me libre de usted Dios es el único juez él ocupa la silla en la suprema corte del cielo él manda Pablo escribió en Romanos 12 y 19 anoten no hace falta que vayamos ahí Romanos 12 y 19 dice no tomen venganza hermanos míos sino dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito mía es la venganza yo pagaré dice el Señor tu venganza escúchame bien tu venganza quita a Dios de tu causa quita a Dios de tu situación cuando vos metes la mano Dios quita la suya no busques venganza busca justicia no busques venganza busca justicia ahora no estoy hablando y puse negrita acá bien para que se vea para aclarar porque más uno decir pastor no sabe lo que me hizo ese desgraciado no no sé yo Dios sí y vos tampoco sabes lo que yo tuve que perdonar pero leo negrita escuche bien no estoy hablando que se salga con la suya esas personas no hay que respetar las leyes de Dios y también las de los hombres si cometió un crimen vas a tener que someterse y pagar si es culpable si tiene una causa que siga pero que eso no te consuma por dentro como venganza ni te quite la paz que el perdón te puede dar a eso me refiero yo no te estoy diciendo que agarre y te vaya y si cometió un crimen retire la denuncia no deja pero que eso no te quite tu paz busca justicia no que le mate no sé si me explico solta viví que Dios juzgue le dijo David primera de Pedro mire miremos al perfecto hijo de Dios Jesucristo y lo que él este hacía en situaciones como esta Jesús también nadie ofendió más nadie te ofendió a vos tanto que pueda superarle a lo que a Jesús le ofendieron miren como actuó Jesús pero Jesús es Dios no tenemos que imitarle acaso hey Pablo dice Pablo que hizo Jesús primero Pedro 2 23 dice así cuando profecian proferían insultos contra él no replicaba con insultos cuando padecía no amenazaba sino que se entregaba a aquel que juzga todo con justicia quien era aquel Dios Jesús hacía eso Dios imparte una justicia perfecta deje esas personas o enemigos que lo lastimaron en manos de Dios y deje de llevar esa carga tan pesada Dios es justo no está respaldando el mal comportamiento de ellos cuando usted hace esto puede odiar lo que alguien hizo sin dejar que eso le consuma me explico no puedo ser más claro hermanos yo no estoy diciendo entonces vamos a agarrar y vamos a dejar nomás que se salga con la suya no aparte que te hizo daño otra vez le diste el plus con que eso te consuma por dentro ya cuando después pasó David David no encubrió o esquivó el pecado de Saúl lo trató directamente no evitó el tema pero evitó a Saúl escuchen no evitó el tema evitó a Saúl 1 Samuel 24 22 entonces David juró a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte escúcheme bien acá está la revelación ay hijo mío gracias por perdonarme le dijo Saúl y ahí por abajo preparen sus armas vení vamos a dar un abrazo de amigos y David y le dijo yo te perdono a vos Saúl te suelto pero va a andarlo más por tu lado yo me voy por el mío si y Saúl se fue a su casa David se fue la suya perdonar no implica muchas veces restablecer tipos relaciones tóxicas pastor como vas a decir yo no digo dice la Biblia no me culpa a mi no mata al mensajero la Biblia dice hay gente que me traicionan a mi yo le amo le perdono le suelto le suelto en serio pero no por eso van a ser otra vez mi mejor amigo mi mejor esto mi mejor aquello no sé si me explico que le vaya muy bien solamente cambió yo también pero no hay feeling distancia justamente porque te quiero tanto no quiero volver a equivocarnos ¿entienden el punto de ver hermano? bueno haz lo mismo otorgue bendición pero si lo necesitas mantenga distancia perdonar no es una necedad es de sabios de gente con una mente y un corazón totalmente rendida a Dios por otra parte ¿podemos hacer algo menos que conceder bendición? ¿atrevemos a pedirle a Dios que nos bendiga cuando rechazamos darle a otro? señor bendecime y vos bendecile a tu hermano no señor ya voy que caraduras somos muchos tenemos cara de hormigón armado hermano en serio aleación de titanio por si acaso pero con Dios y Dios conoce pero Dios no quiere que sea así Dios quiere que sea sincero pedir bendición otorgar bendición pedir perdón dar perdón Mateo 18 21 al 35 desde el 32 mejor al 35 entonces 32 el señor mandó llamar al siervo y le dijo cariñosamente siervo malvado increpo te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste no debías tú también haber compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti y enojado su señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía así también mi padre celestial los tratará a ustedes a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano necesito analizar homilépticamente excesivamente y dar una opinión o está claro está claro vamos a un diccionario bíblico algo así comentario bíblico no vamos a ver otras predicas entonces yo tengo que pagar la deuda ahí no, no, no vos perdónale que la justicia continúe soltala acá aquí eso nomás estoy hablando yo si hay una cuestión en la justicia con el hombre eso que continúe su proceso no hay problema pero vos enfócate ya a otra cosa y si Dios te da si eso surge a tu favor gloria a Dios pero vos estás pensando en otra cosa vos estás libre para proyectarte Dios te hizo libre vos sos más grande que el daño que te pudieron haber hecho mucho más y nadie te ofendió tanto como vos ofendiste a Dios pero él te dio gracia en resumen con eso vamos a orar entregamos bendiciones porque nos han dado bendición a nosotros como a Saúl nos ha dado bendición ustedes pensaron que cuando yo contaba yo te acá entre nosotros hermano no le voy a contar a nadie cuando vos leí la historia conmigo pensabas que vos era David ¿verdad? ¿verdad que sí? acá entre nosotros ¿sí o no? cuando yo hice la película dice qué tonto David no vos sos Saúl ahora ¿qué opinas David? qué buena onda vos no sos David vos sos Saúl ante Dios vos sos Saúl yo soy Saúl loco asesino mentiroso y Dios pudiendo matarme me perdonó no una varias veces me mostró su amor mira te pude matar pero no lo hice pero a diferencia de David él no se fue por su lado y yo por el mío sino que él me buscó y me trajo y me amó y saben que él sabía que le iba a traicionar otra vez qué loco ¿verdad? y él sabía que me iba a ir a buscar a Dios y me iba a dar gracia bendición en vez de dolor ponete el lado correcto de la historia si vos tenés Saúl en tu vida pero vos sos Saúl de muchos también disculpame tengo que seguir aquí pero yo nunca hice nada malo y seguramente no si ya conocemos el caso si alguien te hace fue al propósito si vos hiciste fue sin querer esa ya es ella pero no es así pero Dios te amó Dios te perdonó entonces octogar gracia en vez de dolor no es que ahora le vas a llamar a esa persona que de repente hasta abusó de vos no yo no estoy hablando de eso estoy diciendo soltala aquí ante Dios entra cuenta con Dios perdona y que Dios haga lo que tenga así él el juez justo él el juez justo él va a saber lo que tiene que hacer vos haces tu parte no busques venganza busca justicia si vamos a orar ahí mismo si tenés arrodillate en tu lugar quiero que te prepares para entrar a la cena el Señor y vamos a decir los alimentos que ya tienen tus manos por el protocolo y mientras Eric nos canta una música le doy unos 5 minutos donde vamos a estar orando si estás en tu casa con tu familia tenés preparados los panes el vino oren ahí entren a cuenta a Dios pedirle a Dios perdón otorgá perdón un saludo un saludo un saludo